Espera un poquitito. A ver, ahí va. No, porque esto es personal. Sí, ya veo. Uy, directamente. Contra la cuerda. ¡Titanes! ¡Se le rayo! ¡Titanes se le rayo! Me vas a pegar vos, eh. Ya me pegaste una vez. ¡Caballero rojo! Te veo bien para el cachacascán. ¿Qué personaje podrías hacer? A ver. La tarántula. La lagartija. No, tarántula es fea, pero la lagartija me gusta. Sí, no, además extraño los lagartijos, no hay lagartijos en Buenos Aires. No hay lagartijos. ¿Ustedes ven lagartijos en Buenos Aires? ¿A qué te referís con esto? ¿Qué es esto? ¿Es el tamaño del lagartijo? ¿Vos estabas hablando de esto? O iguanas, así. ¡Guau! ¡Ah! ¡Viste! Una que se hizo admiradora del club de fans de la anguila. ¿De la anguila? De la anguila. Bueno, baje la cortina y no despilamos nada.